¿Qué es la petequias en la piel? ¿Qué está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse? Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de las petequias, digamos se refiere a pequeñas manchas, manchas rojizas y rondeadas. Es una afección, digamos médica singular, que da lugar a pequeñas manchas rojas en la piel. Y cuando las erupciones de petequias o equimosis en forma punteada aparece primero de color rojo. Gradualmente se vuelve de color púrpuro o azulado. Y las etapas finales de aspecto azul oscuro o morado oscuro. Y hay unos signos y síntomas de las petequias en la piel, que pueden ser manchas rojas en la piel, agrupación de manchas, erupciones cutáneas, manchas subcutáneas, fiebre y malestar. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 230 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para las petequias en la piel son adrenalino, cloride, arsenicum, album, amamedis virginica, lachesis, miliforium, piel y estopa. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlo, que puede ser la fórmula equimosis K o la fórmula púrpura K o la fórmula púrpura trombocitopenia idiopática K o la fórmula depurativa K o la brionia a la 4 y 7 CH o el fosforus 4 y 7 CH. Otros requieren el rustos a la 4 y 7 CH y los 21 antinealmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, a todo su sistema vascular, a su piel, dándole vida y regenerando todas sus células, que inclusive rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliar, se lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo, le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de las petequias en la piel, que puede ser por traumatismos, por presión, por hemorragias, por alergias, por fiebre, por trombocitopenia, por leucemia, por uso de ciertos medicamentos, por infecciones virales, por mala alimentación, por esfuerzo prolongado y enfermedades infecciosas. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse primero que todo el examen físico por su médico. Él verá si le manda hacer pruebas de vitro, presión o análisis de sangre, o de punción lumbar, o recuento de plaquetas, o hemograma completo, entre otros. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.